Música Con todo el corazón y sentimientos Haremos para ustedes este concierto Andy yo traigo un mensaje Para todos mis amigos Es un mensaje de amor Pero yo no se lo digo Entonces lo digo yo Con todo mi corazón Es un mensaje sincero Con afecto y con amor Con todo el corazón y sentimientos Haremos para ustedes este concierto Con todo el corazón y sentimientos Haremos para ustedes este concierto La sonora matancera Esa gran institución Que junto a Willy y Colón Vienen echando canela Andy Palmieri por cierto Lleno de swing hasta el fondo Y a otras orquedas famosas Queridas por el gran pombo Con todo el corazón y sentimientos Haremos para ustedes este concierto Concierto de amistad Para usted Concierto de amistad Traemos para usted Para usted Concierto de amistad Concierto de amistad Traemos para usted Que la música latina Esa es música divina para usted Concierto de amistad Traemos para usted Concierto de alegría Música con melodía para usted Concierto de amistad Traemos para usted Para ustedes Cierto de la vista Tremos para usted 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 Es un concierto de amistad para usted Concierto de amistad traemos para usted Ahí junto a Willy Colón, el rey de Chente Colón Concierto de amistad traemos para usted Es un concierto de amistad para usted Concierto de amistad traemos para usted ¡Gracias!